Es bien conocida la localidad de Pico Truncado, pero ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a este llamativo cerro que da nombre a la localidad? El Pico Truncado. En el año 1889, el explorador Carlos P. Burmeister, emisión del Museo Nacional de Buenos Aires, recorre el Valle del Río Deseado, donde observa un cerro con cúspide en forma de cono truncado, al que bautiza con el nombre de Monte Pico Truncado. Piezas halladas en cuevas exploradas han posibilitado determinar que los habitantes más antiguos de la región estuvieron aquí hace 13.000 años. Este sitio posee rocas que exhiben un posible fondo marino y también hay teorías donde se plantea que esta estructura aparentemente volcánica sea la base de un posible árbol gigante. Si querés ayudarnos a difundir lugares como este, no dejes de poner un me gusta en la descripción. Para llegar al Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, la mejor opción es salir de Comodoro Rivadavia, Chubut, por ruta 3 hasta Caleta Olivia y ruta 12 para llegar a la ciudad de Pico Truncado. Luego, se continúa por la ruta 12 por 2 kilómetros y se toma el desvío a la derecha hacia el cerro Pico Truncado. Si te gustó el video y querés ayudarnos a difundir lugares como este, no dejes de poner un me gusta en la descripción. También podés compartir este video y además activar la suscripción conjunto con la campanita.